Jehová Por su poder el mundo está hecho Y aunque no lo crea el mes Yo sé que él es el creador Libertó al pueblo cuando se encontraba esclavo Alimentando al hambriento en el desierto Les mostró Que iba con ellos aunque el pueblo no lo quiera Cuando algo necesitaba Y todo se los proveyó Y arriba Jehová de los ejércitos Y ahora ya escuchado es su pueblo el de amor Pues muchos dicen que no lo vemos Pero yo les compruebo que está en mi corazón De cuantas cosas nos ha librado Abriendo mares cubriendo el sol Y una lumbrera nos ilumina Y es Jesucristo Mi Salvador Cambia las vidas y transforma corazones Y es porque el que antes odiaba Ahora solo fluye amor A deshacer las obras del diablo ha venido Y todo aquel que le ha creído Nueva vida le marcó Y arriba Jehová de los ejércitos Y ahora ya escuchado es su pueblo el clamor Pues muchos dicen que no lo vemos Pero yo les compruebo que está en mi corazón No, 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 no Hay momentos en que pienso que es muy duro este camino Que tal vez yo quisiera en él no andar más Pues son muchas las luchas y batallas que he tenido A veces en mi cuarto he tenido que llorar Y cuando ya mis fuerzas se escapan de mi vida Yo doblo mis rodillas y empiezo a suplicar A mi Dios poderoso que me extienda su mano Y esté siempre conmigo y no se vaya de mi lado Porque jamás sin él no podré continuar Para que quiero la vida si no tengo a Cristo dentro de mí Para que yo retrocedo mejor venceré Y lucharé hasta el fin es que mi alma sin él nunca podría vivir Para que quiero la vida si no tengo a Cristo dentro de mí Para que yo retrocedo mejor venceré Y lucharé hasta el fin es que mi alma sin él nunca podría vivir Y cuando yo contrico mi alma de su presencia Siento que no tengo a Cristo dentro de mí Siento que nuevas fuerzas han descendido ya Y me dices no temas que yo estaré contigo Nunca me desanimes yo te ayudaré a triunfar Siento que su presencia desciende de lo alto Dándome nuevas fuerzas y ganas de continuar Es que cuando lo siento muy dentro de mi pecho Todas las aflicciones de mi vida se van yendo Creo que vale la pena luchar hasta el final Para que quiero la vida si no tengo a Cristo dentro de mí Para que yo retrocedo mejor venceré Y lucharé hasta el fin es que mi alma sin él nunca podría vivir Para que quiero la vida si no tengo a Cristo dentro de mí Para que yo retrocedo mejor venceré Y lucharé hasta el fin es que mi alma sin él nunca podría vivir Música Música En la iglesia hay tres clases de niños Hay niños que se quedan niños por enfermedad Que son adultos pero su alimento es leche no más Son niños deformes, que terrible mal Que aunque tiene 20 o 30 años de estar en la iglesia Viven resentidos y nunca han podido tener buenos frutos para cosechar Cuando viene la palabra dura salen murmurando Porque el alimento les ha hecho daño Y hay que contemplarlos con leche no más Hombres carnales y no espirituales Que terrible mal Hombres carnales y no espirituales Que terrible mal Pero también hay recién nacidos Hay que ayudarlos Dándoles la mano para caminar Hay que cuidarlos Hay que alimentarlos Con leche no más Con leche no más Pero también hay niños muy sanos No necesitan Que se les contemple Con leche no más Son niños fuertes Que si les ofenden Saben perdonar Que aunque tienen 20 o 30 años de estar en la iglesia No han sido vencidos Antes han vencido en medio de la prueba y de la adversidad Cuando viene la palabra dura salen dando gracias Porque el alimento ha traído gozo y con paso firme quieren avanzar Niños normales y espirituales Son del reino celestial Un día cuando Dios al mismo verbo Por obra de su gloria 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 Y vino a este mundo para verlo Y protegerlo con su preciosa sangre Bien pudo haber venido con su reino Rodeado de mil ángeles armados Más vino a cumplir la profecía Porque si no estaba Él daría su vida La gente al pasar se maravillaba Y veían que sanaban los enfermos Los ciegos al tocarlo le miraban Y todos preguntaban entre sí ¿Quién es él que aún las tempestades le obedecen? ¿Quién es él que puede levantar al que perece? ¿Quién es él que sabe consolar al que padece? No podían darse cuenta Que era el hijo de Dios Después lo traicionaron y lo entregaron La gente le gritaban y decía Castigue a ese hombre blasfemado De todos sus milagros se olvidaron En todo soporto triste y callado Tan solo una oración se oyó en sus labios Padre mío Padre mío porque me has abandonado Me condenan a morir crucificado Aún allá en la cruz del sacrificio Te vi allá en sus últimos momentos Dios mío no te olvides de tu hijo Y perdónalo Señor por lo que han hecho La puerta de los cielos se fue abriendo Un rayo de luz cayó en su rostro Por ella poco a poco fue subiendo El alma del quien tanto nos amará ¿Quién es él que aún en el calvario nos perdona? ¿Quién es él que hace estremecer la misma gloria? ¿Quién es él que pide a nuestro Dios misericordia? Por los que lo mataron Él suplica perdón Tarde se han dado cuenta Que es el Hijo de Dios ¿Quién es él? Es Jesús de Nazaret Hoy canto esta canción Para mi Cristo querido Está allá arriba en los cielos Sentado en su trono divino Toda es gloria y majestad Sea por los siglos y siglos Canto porque él me ha salvado Su gracia y su amor me ha mostrado No hay niña más grande en el mundo Que sentirnos perdonados Por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del calvario Jesús en la cruz del calvario Hoy he venido a contarles Las obras maravillosas El Cristo en quien yo confío Por ser el Dios admirable Sangre enfermos, limpio, leprosos Que dio la vista a los ciegos A Lázaro resucita Después de cuatro días de muerto La mar enmudece y calla La voz de mi Cristo se oye Aún los demonios se alejan Cuando es invocado su nombre El nombre más admirable El nombre más poderoso El nombre de Jesucristo Nombre sobre todos los nombres Canto porque él me ha salvado Su gracia y su amor me ha mostrado No hay niña más grande en el mundo Que sentirnos perdonados Por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del calvario Hoy he venido a contarles Las obras maravillosas Del Cristo en quien yo confío Por ser el Dios admirable Sangre enfermos, limpio, leprosos Le dio la vista a los ciegos A Lázaro resucita Después de cuatro días de muerto La mar enmudece y calla La voz de mi Cristo se oye Aún los demonios se alejan Cuando es invocado su nombre El nombre más poderoso El nombre más admirable El nombre de Jesucristo Nombre sobre todos los nombres La vida es fácil Y ligera para muchos Se consiguen las cosas Sin esfuerzo Y sabemos Que cuando no cuesta No apreciamos Y esto hace al hombre vivir Sin fundamentos Los tiempos cambian Más Jesús No cambiará Los nombres cambian Más Jesús No cambiará jamás Él es el mismo El mismo Ayer Hoy Y para siempre Será Por eso canto Por eso canto Seré yo Seré yo Seré yo Y para siempre Le cantaré Seré yo Fiel Y para siempre Le cantaré Más Jesús En días Más postreros Vendrán tiempos Peligiosos Con hombres Con hombres Que solo piensan En sí mismos Más con Cristo La vida es dulce Y no abarca Y no abarca Y él te librará De toda obra De maldad Los tiempos cambian Más Jesús No cambia Los hombres cambian Más Jesús Más Jesús No cambiará Jamás Él es el mismo Ayer Hoy Y para siempre Él será Por eso canto Por eso canto Seré yo Seré yo Fiel Y para siempre Le cantaré Seré yo Fiel Y para siempre Le cantaré 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 Una historia sin principio ni final Vivir sin ti Jesús es estar Condenado como un ave a su prisión Vivir sin ti Jesús no quiero imaginar Sin ti no hay ilusión Vivir sin ti Jesús no es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la intensidad Un alma que no encuentra su lugar Vivir sin ti Jesús no es más Que un tibio abrazo que no volverá Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Vivir sin ti Jesús no es más Que un enigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor Es nube que se va Es barco en alta mar Vivir sin ti Jesús no es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad Un alma que no encuentra su lugar Vivir sin ti Jesús no es más Que un tibio abrazo que no volverá Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Que un tibio abrazo que no volverá Que un tibio abrazo que no volverá Si los vientos se le obedecen Si a tu voz la mar se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Si también todas las flores le dijeran a los hombres que con sus manos todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedas ver. No vence el agua a fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. O la sombra del árbol que cuando regala el descanso, pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, ven a contar las estrellas que alumbran lo negro del inmenso cielo. Si no puedes, acepta que Dios es real, no es un cuento. Él es tan grande que no se puede negar. Yo sé que él vive, pues lo debo en la risa de un niño cuando va pasando. Cuando va pasando. O al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que él vive, pues lo debo en la risa de un niño cuando va pasando. O al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que él vive, pues lo debo en la risa de un niño cuando va pasando. Que con todas las flores le dijeran a los hombres que con sus manos todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedas ver. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. O la sombra del árbol del cual te regala el descanso. Si no puedes acepta que Dios es real, no es un cuento. Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ven a contar las estrellas que alumbran lo negro del inmenso cielo. Si no puedes acepta que Dios es real, no es un cuento. Es tan grande que no se puede negar. Yo sé que él vive, pues lo debo en la risa de un niño cuando va pasando. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando. Cuando oír el bramido del mar que me dice cantando. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Que hay un Dios verdadero que hizo. No te lo digo.